¿Qué es el plan de empleo de la Consejería de Asuntos Sociales? No se puede venir a emponzoñar ni a tergiversar ni la realidad y dejarle encima a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad el halo de que se está haciendo algo ilegal. Para empezar, doña Ángela Hidalgo, el día… porque parece ser que dice que le falta información. No le falta información. A lo mejor lo que le hace falta es trabajar más, que es lo que tienen que hacer, y no venir a emponzoñar. Y es verdad que tiene la función de la oposición en la de fiscalizar al equipo de gobierno, pero no emponzoñar ni a verter comentarios como de que aquí no se están haciendo las cosas con la legalidad vigente. Mentira, mentira. Doña Ángela Hidalgo, el 13 de marzo, solicitó mediante este escrito copia del decreto 2017 barra 04663 resolución de contratación PACA de fecha 1 de febrero de 2017. Bueno, el decreto no quiere falta que se lo diéramos, lo podría haber tenido en el BOJA del 13 de junio de 2014, en el cual viene… cuáles son las bases de este plan de empleo. Pero él… el día… días más tarde, el 13 de marzo, se persona doña Ángela Hidalgo al objeto de hacerle entrega de la copia de resolución de la contratación número con expediente está aquí. O sea, que no pueden decir que no le damos la información, claro que se la damos. ¿Qué quieren ver el expediente? Están en su derecho y espero que lo vean para dejar de emponzoñar la labor ya no del equipo de gobierno, sino de todos los funcionarios y funcionarias de esta casa. Para empezar, este programa de empleo no lo lleva el Patronato de Bienestar Social. No sé si es que tiene algo contra el presidente, contra mi persona, pero ellos saben perfectamente porque incluso en sus propias declaraciones luego hacen alusión al departamento de personal, de contratación de este ayuntamiento, que es quien ha llevado este expediente, como bien sabe la señora Ángela Hidalgo. Se ha llevado escrupulosamente porque no puede ser de otra manera, porque si no lo hiciéramos así tendríamos problemas ya no con ello, sino con la propia Junta de Andalucía, si no hiciéramos el procedimiento totalmente escrupuloso. En el artículo 8 dicen las personas que tienen derecho a este programa, en el artículo 8 de la orden. Y en el artículo 9 viene el orden de prelación. Eso no se lo puede saltar absolutamente nadie en este ayuntamiento. Y si tienen indicio de que no se ha hecho así, lo que tienen que hacer es coger y denunciarlo, que nos traiga la persona a la que no se le ha hecho bien. Pero lo que no puede ser es venir a emponzoñar la labor, ya le digo, no solamente de este equipo de gobierno, sino de los funcionarios y funcionarias de esta casa. Eso no se puede hacer. Y en eso no vamos a cejar en nuestro empeño de que no se vulnere también los derechos de las personas que tienen que hacer este trabajo, que son los funcionarios y funcionarias de esta casa. ¿Qué quiere ver el expediente? Está en su derecho y podrá verlo. Podrá ver las miles de solicitudes que se han tenido, cómo se han baremado con arreglo a la orden. ¿Que no podemos saltarnos este baremo? No podemos saltarnos. Y a ningún funcionario de esta casa se le ocurriría saltarse ese baremo. Por lo tanto, de verdad, si quieren hacer una buena labor de oposición, les vuelvo a decir lo mismo, que nos traigan los 2.000 puestos de trabajo que la señora portavoz del Partido Popular, de Linares, dijo en campaña que iba a traer. Así sí que le va a hacer un bien a esta ciudad. Y no intentando emponzoñar y enmierdar este procedimiento. De verdad es que esto ya es indignante. Es indignante que la labor del Partido Popular en esta ciudad sea solo y exclusivamente el emponzoñar la vida política. Que arreglen sus problemas, que bastante tienen, sus problemas internos, y que dejen a los demás trabajar. Que además lo hacemos con arreglo a la ley, porque no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Yo, de verdad, es que ya cansa la situación que está el Partido Popular de Linares. Está llevando entre el victimismo, por un lado, y el intentar emponzoñar a otro en las redes. Controls, con personas que bajo perfiles en Facebook y en otras redes sociales se dedican a poner fotos y a poner de establecimientos que llevan cerrados. El otro día venía una foto que había puesto la señora Isaac de establecimientos que están cerrados. Uno de ellos es la antigua sede del Banco Bilbao Vizcaya, que lleva cerrado no sé cuánto tiempo. Me parece que son 10 o 12 años lo que lleva cerrado una oficina de un banco. Y lo pone como si eso se hubiera hecho ayer o antes de ayer. De verdad, que sean un poquito más serios. Eso no es una labor que, bajo mi punto de vista, no debería ser la labor de la oposición de este municipio, y más en un partido como el Partido Popular, que se supone que es serio. En fin, será serio en otros sitios. En este parece, bajo mi punto de vista, parece que no es excesivamente serio. Y más, poniendo el show que han montado hoy para entregar una solicitud aquí en la puerta. Incluso alterando el orden de la oficina de atención al ciudadano, con funcionarios y funcionarias que estaban trabajando y que evitan que puedan hacer su trabajo. Ojo, de verdad, si tienen algún indicio. Porque ni siquiera es que ni siquiera... Son tan cobardes que ni siquiera dicen, es que ha pasado esto, ¿no? Dígalo, dígalo lo que ha pasado. No diga, es que parece ser que hay un indicio. Parece ser que alguien ha matado a alguien. No, pues que lo digan. Si ha matado a alguien, alguien que lo digan. De todas formas, podrán ver el expediente. No sé si estarán el viernes, estarán todavía de vacaciones, pero el viernes podrán verlo. Incluso lo pueden ver hoy mismo, si lo hubieran dicho. Si solamente tienen que ir al departamento de personal, si lo saben. Si esto es lo único que han montado hoy es un show. Un show para, en fin, mientras estén hablando de esas cosas, no están hablando de otros problemas acuciantes que tiene el Partido Popular. Cuando quieran, este expediente y las miles de solicitudes que tenemos también que están en el departamento de personal. Pueden verlo si quieren, que no tenemos nada que esconder.